Pa' que me quieras más o me odien más Yo hubiera sido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo Siempre serías solteras Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando finales Yo no desecho Que Dios me libre de volver A tu lado Ven a más Pa' decirme que te engañas Y ya de nuestro amor No queda nada Se buscó otro niño Me abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Ya no te pasa igual Yo te lo miento, te amo Yo te lo miento, te amo Yo te lo miento, te amo No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí No te la pide que la noche sin ti Que la noche sin ti No te lo miento, te lo miento, te lo miento Lo miento, te lo miento, te lo miento, todo lo que hicimos No se cumple un mes, ya no me ves Fuiste nada más, quisiste renunciar a querer Te amo, te amo, te amo No se cumple un mes, ya no me ves Fuiste nada más, quisiste renunciar a querer Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo De mi vida, tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero supe por mi corazón Por aquí no me vas a coger de ningún pulvito Mis amigos me dicen que eres medio perdido Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y recordé todos los buenos mamaritos que viví a su lado Se fue tu rica soltera Tú y yo, 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 tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Se fue tu rica soltera Y recordé todos los buenos mamaritos que viví a su lado Se fue tu rica soltera I want to break free I want to break free I want to break free from your lies Ya son sensores para mí I want to break free Can't know Can't know if I want to break free If you want to ride Ride the white voice If you want to ride Ride the white voice White voice Ride the white voice Ride the white voice Ride the white voice I want to ride I want to ride Quiero saber Si ya no tiene quien le despeche Si tú viniste con tu pareja Este es el momento de agarrarla por la cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Y este favor te da para pasarme de la raya Te daré eso de la calla Ese plancito nunca falla Este vio no tiene fans Y el corazón para el día como es tan Muchos son los que me tiran pero Muchos son los que me dan Soy selectiva, toca trayectoria Normal, presiones obvias Al loco le coge fobia Perro que me escribe en pantalla siempre a su novia Nadie va a decirme Cómo no debo comportar Se pasa rico soltera Ay Hace tiempo que me agarra nadie de la mano Hace tiempo que me envío Cuando a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, vivo por mi camino Y me perdí, mi vida cambió Cuando tus ojos vi que el día era oscuro Ni me despedí Yo no te busqué No Ya como en el trayecto Con todo el malo que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Y volcando a tu pasito Y solo mírame Y solo mírame Que soy tan lindón Que por eso yo esté bien Ya Pero vuelto a nacer Y solo mírame Que soy tan lindón Que por eso yo esté bien Ya Pero vuelto a nacer Cuando yo llegue a la Venezuela Una cervecita vale bolivita Ay pero miren como va Ya no me puedo tomar una frita Ni mucho menos a tu pintar A una meba si no hay monedita A una meba si no hay monedita A una meba si no hay monedita Que este bolivita Traiganos pa' acá Porque la cerveza Ahora vale más Que no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo quiero Mientras su tierra se va Yo te lo recuerdo Tú no me hiciste nada Tú no me hiciste nada She said she's a good girl Turned into a bad girl Caught up in a bad girl Oh Ella es tu mejor Y yo era para siempre Algún pasajero Se condenó a perderme Se condenó a perderme Bailando Me dio el favor Muro y usted no se deja Pensándome Y a tocar la bebita Y se queda Ella Que se cree que volvería Ella Puede robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Ella Que se cree que volvería Ella Puede robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Adoro Yo voy a la verano Aquí Que te haga nada malo Si Se pasa rico Soltera Si Mi cuerpo está diciendo Perdera Quiero Que esta Pa' mi Mami Dime Si Tu estás Igual Bebé Chinita Se me pone Cuando Con el Cuesto Le da Parfum Mami Mami Yo tengo Echo Tan de mal Pa' pasarla bien Estoy suelta Y ahora Puede hacer Lo que quiera Dámelo Si Pase rico Soltera Dámelo Dámelo Mami Mami Yo sé Como Me Too Baby Contigo Poca trayectoria Normal Por razones obvias Mami Yo sé Como Me Too Baby Contigo Poca trayectoria Normal Por razones obvias Que 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 Con Su Cara Sé Que Tienes R Sé Bien Como Tu R Y Tienes Sobre Te Más Tien Te Gustan Dámelo Si Pa' ser Rico Soltera 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 Yo 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 No Me Digo Como Sigo Con Gana Poco Tu Tutorial Normal Por razones obvias Quiero Vienes Conmigo Por El Fin De Semana Por Nadie Por Amor Nadie Se Muere Por Amor Nadie Se Muere Por Amor Nadie Se Muere Se Es Adrenalina Nadie Se Escondido Lopita Se Pa' Comer La Modela Ya La Herida No Le Duele Pará De Comer Tien Están mirando Y te sigo agitando La noche Nos está Hablando Diciendo Que hasta cuando Y yo No sé Cómo Me enamoro De Ella Es que Mi Sato La Llego A La Estrella Que Que Quiero Quiero Pará Cuidado 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 Oye No Te Pará Con intimidad Y un par de dragos Man Y de ahí Eres como un boomerang Y no te quieres ir Pero te vas Ellos no saben que me Paguen De mi Dámelo TAMELO, 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 TAMELO Me traigo nada en otras pieles TAMELO, TAMELO Me traigo nada en otras pieles Tú eres otra cosa, mami, tú no eres normal Tú me gustas porque tú eres así bien tropical Y ese culo cuyo me hace un daño mental Tú me gustas así, sexy, sexual No me gustas así, sexy, sensual No me gustas así, sexy, sensual No me gustas así, sexy, sensual Como el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Y es que te enamoras, yo soy el que te da Somos iguales, mami, yo estoy volado y tú estás volada Yo voy a mojarte con la misma mano del patrón Que vele ese culo rico, rebotando como cheque de tu man Bájalo del bol a superman Si yo saco el de testa, tú sabes cómo te vas TAMELO, TAMELO Te mando con ella, no, давайте con Dios Trabajadita, cortos a sobrar, soy yo Si me preguntas que si esto me dolió No pares, no pares Es que mi amor, ya que estaba cansada Que yo no me sentía cómoda, que eso, que aquello Yo que soy de la vida mía Yo tengo que la mamacita, que en el mundo vamos a juntar Cree criminal, cree criminal Estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal No pares Y ese culo está con quality, super brutality Vete conmigo que mi vida es su reality Tomo un par de pedazos y vuelto directo a la botella Que por la noche, mami, no matamos en la ciudad Como tú me lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto, debieras ver Por eso dieran tiempo perfecto, debieras ver Dámelo Dale calor, mami, dale calor Yo quiero dar hasta que salga el sol You wanna talk to English o en Español Cuando tú quieras de nuevo, me das un call Tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú, pero es para mí, no te quiero Si me la maña, la cosa se nos daña Dame, 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 dame Tien que alma, duro Tien que alma, duro Tien que alma, duro Papi, estate tranqui Tien que alma, duro Tien que alma, duro Tien que alma, duro Evité me cuidas De este culo no te olvidas Tien que alma, dame, 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 Pues este modelo coge suelo del veje de tu goto la edad El beso salvaje, no pden que pegue No le pones bailando con lo que te traes Tu la pinta, tu la pinta ojo Este culo no te olvides Tu la pinta ojo Este culo no te olvides Se ríe latino Se ríe latino Se ríe latino Se ríe latino Los costellas de Bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la camisana Mañana vuelo directo pa' Punta Cana, porque yo quiero darte to'a la semana Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir Te doy como te gusta, hasta por la mañana Dale pa' que yo estoy sin seguro Te doy como te gusta, hasta por la mañana Dale pa' que yo estoy sin seguro Hasta por la mañana Dale pa' que yo estoy sin seguro Dale pa' que yo estoy sin seguro Dale pa' que yo estoy sin seguro Dámelo, dámelo Una beca exclusiva, no se me quiera pegar Yo no soy un niño y ser Yo no soy un niño y ser Que pongan la mano, no se juega Ahora me veo que tenía Tú me quieres pero menos nega Se me pidió y no fue culpa mía Pa' verte robar todo el día Me duele que no sea mía Hoy salgo de cacería Te, 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 te culo no te olvidas Si hoy de esa noche Que te comí en el coche Y te ves hoy tuya Si puedes hacer que soltera DJ Dámelo Dámelo John David Dámelo Conquistando con buenas mezclas Se me olvida que ahora soy tu ex Que ya te perdí y que adoro el amor de mi vida Se pasa rico soltera Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubieras sabido que era la despedida La abeja reina está botando miel Yo sigo esperando ese día En el que te encuentro solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía En el baño de la hija Como está el mar, eso es ropa Ya me prendí con un solo coper Me puse poca ropa pa' gustar La abeja reina está botando miel Yo ya no espero que me tire un col Porque si me encontraré ese otro maricón No sé que no te es legal Ni cara, ni Gucci, ni Fenty Yo solo profecía guaro Dámelo, dámelo, por qué está diciendo Saoco papi, saoco Dámelo, dámelo, por qué está diciendo Saoco papi, saoco 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 El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le tumba bien rico Es el Bojo, el que ella quiere El que más que sea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boca y sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que lo entre por donde le sale gaja Abre esa pata Abre esa pata Abre esa pata Abre esa pata que a ti yo te doy que mi semana. Hey, hey. Pero ellos ven como confeti, estos bobos que te peti. Por dentro mami te voy a parar. Hey, hey. Pero se la saco, Hey, hey. Taco, Hey, hey. Y sabes que me pongo de asco. Hey, hey. Te quiero ver bella que ando. Hey, hey. Hey, hey. Te quiero ver bella que ando. Hey, hey, hey. Te voy a dar duro pa' que no me comparen. Cuido con ese man que se va a romper. Hey, hey. Ese booty lo va a romper. Hey, hey. Ese booty lo va a romper. 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 Hey, hey. Hey, hey, hey. X должна it ¿ Action? Me vuelvo a dar soporte, me vuelvo a dar soporte Seguro que hace deporte, tu belleza la contigo con el fronte Tienes que verla como una niña debajo del top El amor con ella es un sueño, perfecto diseño Pega el alfa por orden, enciéndete para ser tu dueño Sinceramente Dámelo Él te le da como el de gusta Dámelo Ella me dijo que no le gusta Dámelo Por eso cuando la buscas Dámelo Ella es una excusa, siempre busca Y cuando se queda sola Ella lo que quiere es mi chibona Y cuando se queda sola Ella lo que quiere es mi chibona 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 Todo el mundo tocando calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!